Le pongo flash Se ve igual Se ve igual pero más claro O seguro Me lanza como piedra cuando corre Ahí al lado Dale Este es para el guacho mancho Este es para el guacho mancho Dale Dale Te dolió oye La capto Ya ¿Vas a traer la llave en tu short? Ah Para no perder Para no perder Tome decí cuando No digo No digo Oye mira La nena me pesca Ahí se ve ¿Ah? Ya Ya A ver Tres Dale Uno Dos Tres Tíratelo ahí Tíratelo ahí Cuatro Cuatro Tétale Cuatro Cuando no me pescan me masturbo Y cerramos ¡Adiós!